¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video perro donde el día de hoy te estaré diciendo todo acerca de la colaboración con BTS y de cómo conseguir sus skins que, por cierto, me gustaría saber aquí abajo en los comentarios qué les parece esta colaboración. He visto que mucha gente le tira hate porque no les gusta este grupo, yo creo que nadie se esperaba de esta colaboración. En lo personal yo siento que deberían de verlo como una colaboración más y ya. Al final de cuentas todo esto es marketing y está bien. ¡Está bien! Además, creo que llegaron skins bastante decentes, bastante buenas, como pueden ser estas dos que creo yo son las mejores que llegaron de la colaboración. ¡Cierto! Porque, bueno, estarán viendo que conseguí la del pecho dorado y siento que está bastante buena. Creo que es uno de los mejores pechos que ha llegado al juego, a excepción de ¿Qué es eso? ¡Que no sea ¿Qué es eso?! Pero bueno, aún así me convenció, la verdad, es que sí considero que es uno de los mejores pechos que ha llegado al juego, la verdad. Pero todas las skins, a decir verdad, están más o menos normales, decentes. A excepción de esta que, no sé, desde mi punto de vista está un poquito rara, la verdad. Es como el chapulín colorado, pero ya no había para hombre. ¡Que no había para hombre! Y bueno, aún así comenta qué les parece la colaboración. Espero que les guste y les sirva este video. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita ya que me apoyan bastante. Deja tu buen like. Y ahora sí, empecemos con este video. Y bueno, ya estamos aquí en el evento de BTS. Que bueno, simple y sencillamente estarán viendo que son 7 skins. Y por el momento solo se pueden conseguir 2. De manera al azar, ya lo estarán viendo más adelante. Pero bueno, simplemente a lo largo de la semana yo considero que van a seguir saliendo eventos donde puedas conseguir más skins. Pero por el momento, como ya se los dije, solo se pueden 2. Así que vamos al evento. Es este de la ruleta mágica que estarán viendo que aparecen estas 2 cosas de aquí. Y cada una es el equivalente a una skin. Y como verán como hay 2, hay una muy buena probabilidad de que te toque con pocos diamantes. Aquí estarán viendo que eliminé el pingüino y el emote del pingüino. Vamos a ver qué tal con esta suerte. Le damos el primer girito de 9 para ver qué nos estará tocando. Y vamos, chequen esto. Nos toca la skin, bueno, una caja de armas de la Woodpecker que nos dio una Vector. Pues ni modo. Pero vamos a darle aquí el girito de 19. Vamos a ver qué nos estará tocando. Y como se los dije, hay una muy buena probabilidad de que se gasten pocos diamantes. Porque como son 2, está no tan complicado el evento. Así que bueno, ya tenemos una skin asegurada. Vamos a darle aquí en Gen FF para cambiarla. Y como se los dije al inicio, les va a dar una skin aleatoria. Hay que estar al pendiente a lo largo de esta semana y la próxima. Porque van a salir más eventos para que puedas obtener más. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca. Esperemos que nos toque una de esas dos que les dije. Porque las demás, la verdad, es que no me llaman mucho la atención. La del pecho dorado, se ve que está... Chequen esto. Nos tocó la del pecho dorado. Yo considero que este pecho está bueno. Inclusive puedo decir que es uno de los mejores que ha llegado al juego. Aquí estarán viendo la skin equipada. Y bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios qué les parece esta colaboración. Vas a gastar tus diamantes en ella. Y bueno, antes de que te vayas, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Deja un buen like. Y ahora sí, hasta la próxima.